hola amigos qué tal cómo estáis pues nada nosotros la verdad es que la mar de bien vamos a aclarar una cosa estamos en newcastle en inglaterra y hoy es 20 de septiembre porque sacamos este vídeo bastante más tarde pues porque venimos aquí el 20 de septiembre a probar esta nueva classic de rival enfield pero se nos marcó una fecha de embargo porque en royal en fin querían guardar un poco la noticia hasta el salón y gma de mirán dicho esto repito 20 de septiembre estamos cerca de newcastle se hemos hecho una ruta la verdad es que muy bonita y muy divertida con esta nueva royal enfield classic 650 como veréis la moto conserva el aire clásico de las de las motos británicas y en este caso pues conserva la estética de la primera versión de su renacimiento pero en este caso pues ha montado el motor bicilíndrico y la verdad es un motor bicilíndrico que todos conocemos que cubica 647,95 centímetros cúbicos y que se monta en otras versiones de royal enfield por todas por todos conocidos con respecto a esta classic la verdad es que la moto pues bueno nos ha gustado mucho en cuanto a su funcionamiento por unas carreteras reviradas y bastante bacheadas básicamente me ha sorprendido bastante pues bueno no solamente su estética que siendo conocida sigue llamando la atención sino porque su posición de conducción tiene también ese aire clásico ese aire british que la caracteriza y bueno en cierto modo pues tienen los pies bastante adelantados las piernas quedan un poquito abiertas porque el depósito es bastante bastante voluminoso y luego pues el manillar es bastante ancho y ligeramente elevado desde el asiento la perspectiva es es curiosa la verdad es que todo en esta moto es bastante especial por supuesto que pues bueno tenemos un un velocímetro tenemos también un reloj digital de generosas dimensiones y una pequeñita pantalla lcd y digo pequeñita porque es pequeña y porque la información la verdad es que cuesta un poquito de ver pero bueno no falta pues un indicador de nivel de combustible siempre agradecido y luego pues la verdad es que como decía la perspectiva es curiosa porque todo el frontal del faro está está cubierto y los cromados pues la verdad es que brillan mucho o ha aparecido que brilla brillaban mucho en estas jornadas que hemos tenido aquí con este clima tan british tan tan gris y la verdad es que algunos casos también con algo de lluvia más cosas sobre la classic de royal en fil pues bueno yo diría que es una moto bastante básica tiene unas suspensiones con solamente 90 milímetros de recorrido detrás dos amortiguadores que la verdad es que se quedan un poquito gustitos especialmente en terrenos rizados y luego una horquilla delantera clásica con sus con sus protectores y este aspecto clásico que respira toda esta royal en fil 650 no faltan cromados por todas partes en este caso en esta versión hay dos versiones de correos más en esta versión tenemos también el cromado en el depósito de combustible y lógicamente pues destacan también su enorme guardabarros este soporte de guardabarros que ya vimos en otras versiones de royal en fil destacan también los escapes también lógicamente cromados no faltan el guardabarros delantero también muy envolvente y cromado y un freno de disco de 310 milímetros simple sencillo con abs que cumple bien su función más cositas pues algo que me ha sorprendido y me ha sorprendido muy gratamente y son los neumáticos a ver las condiciones de hoy no eran fáciles y la verdad es que me he encontrado muy cómodo con estos neumáticos tanto en asfaltos buenos como en asfaltos malos como cuando estaba húmedo o como cuando llovía y en una de las paradas lo primero que he hecho es bajarme a ver de qué neumáticos estábamos hablando y resulta ser que son unos neumáticos fabricados en india con en india con la colaboración de royal en fil las motos estarán a la venta ya en breve todavía no nos podemos comunicar el precio oficial porque no lo sabemos pero creemos que sí que va a tener bastante éxito dentro de la esta gama neoclásica que royal en fil está impulsando cada vez más y que poco a poco se va sentando y ganando adeptos en muchos países incluido el nuestro en definitiva una moto agradable con un tacto de motor muy 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 suave algo pesada si la comparamos con la naked de su cilindrada pero en la que la estética el look el aire british que nos acompaña es sin ninguna duda su mejor argumento nos vemos pronto un saludo